Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Saludamos a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Cayó alias Puntillón, cabecilla de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. También se logró la captura de seis subversivos más. EPS Comparta le quedó grande la salud en el departamento de Arauca. Cuatro familias se encuentran encadenadas en las instalaciones de Comparta. El Hospital San Vicente de Arauca ha reducido el déficit que presentaba. De 27.000 millones de pesos a la fecha solo presenta 9.000 millones de pesos. Nuevamente, dinamita en el oleucto Cañolimón Coveñas, en el municipio de Arauquita. Ejército responsabilizó a la guerrilla del ELN. Mañana será el día clave para retomar la sesión de la Comisión Primera y debatir el superavi. Proyecto tiene la ponencia positiva. Líderes comunales buscan que el procurador esté en la sesión de la Comisión Primera del Consejo de Arauca. Dicen que no se le puede seguir tomando más del pelo al municipio. Con la aprobación de cuatro proyectos, clausuraron las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. El superavi fue aprobado por 78.000 millones de pesos. Y las autoridades del departamento de Arauca propinaron duro golpe a la guerrilla del ELN con la captura de siete subversivos, donde cuatro de ellos son cabecillas de esta organización ilegal. Alias Puntillón había tomado el mando de una comisión. En una operación en conjunto entre el Ejército, Policía, Armada y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de alias Puntillón, cabecilla de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. En los últimos días, mediante la realización de operaciones coordinadas y conjuntas, se han asestado unos duros golpes contra los gabos que delinquen la jurisdicción. Es así como hace dos días, en el municipio de Fortul, exactamente en la vereda Brisas de Cunay, se presenta la captura en combate de alias Puntillón. Este sujeto perteneció por mucho tiempo a la Comisión Rafael Villamizar, que delinquía aquí en el departamento de Arauca, exactamente sobre el municipio de Arauca y Carabonorte. Era un tipo encargado de todas las extorsiones a los comerciantes y ganaderos de esta región y hace 15 días había sido designado como cabecilla de la Comisión Compañero Tomás. De tal manera que es capturado en combate con su arma de dotación. El comandante de la Fuerza Tarea, Quirón Coronel Arnulfo Traslaviña, indicó que estos son también resultados en los últimos días de la Fuerza Pública en esta región del país. Quiero decirles que esto es una importante noticia para todo el pueblo araucano. Esto se suma a los resultados que días anteriores también han acertado aquí la Fuerza Pública, como es la captura de siete miembros de la Comisión Camilo Cienfuegos, una comisión dedicada a realizar acciones terroristas contra la infraestructura crítica y económica del Estado y contra la Fuerza Pública. Es de resaltar que en estas siete capturas fue capturado alias Burringo, quien era el cabecilla de las milicias de esta comisión. De tal manera que en totalidad en los últimos días han sido neutralizados cuatro cabecillas del ELN, todos cabecillas de comisión, de esta manera las fuerzas o la Fuerza Pública continúa brindando estas condiciones de seguridad para todo el pueblo araucano. El alto oficial también entregó un balance de las operaciones durante el año 2019 en el Departamento de Arauca. De igual manera quiero resumirles que en lo que va a ocurrir el año hemos hecho 139 afectaciones al ELN, 52 afectaciones al gado residual ex-FAR, entre desmovilizaciones, capturas y muerte en desarrollo de operaciones militares. Con estas actividades o con estas operaciones queremos expresar que la Fuerza Pública sigue realizando operaciones ofensivas con el único propósito de brindar una mayor seguridad a todo el pueblo araucano. Las autoridades del Departamento de Arauca investigan si dentro de los capturados hay algún líder comunal. Esto obedece a una investigación detallada de nuestra Fiscalía y de todas las autoridades aquí presentes, de tal manera que se recogieron todos los elementos de prueba que llevaron a emitir esta orden de captura y la Fuerza Pública las materializó a través de esta operación. La Fuerza Pública ha sobrevolado esta región del país con el fin de buscar pistas clandestinas que son utilizadas por los narcotraficantes. Hemos sobrevolado esta región del Departamento, no hemos observado a la fecha ninguna pista clandestina en esta área, sin embargo existe la posibilidad de que estos corredores de movilidad para el paso del narcotráfico existan en el Departamento. Las siete capturas de la guerrilla del ELN se realizaron en el municipio de Arauquita. Las siete capturas de la Comisión Camilo Cienfuegos fue realizada en el municipio de Arauquita, en algunas veredas ahí vecinas al sector urbano. Los operativos por parte de la Fuerza Pública continuarán en todo el Departamento de Arauca para contrarrestar los grupos al margen de la ley. Y la EPS de Comparta le sigue tomando el pelo a las personas afiliadas a esta entidad con las respectivas remisiones a centros asistenciales. Cuatro familias permanecen encadenadas en una sede en Arauca esperando las remisiones. La EPS de Comparta sigue jugando con la salud de sus afiliados. Cuatro familias se encadenaron en las instalaciones de una de sus sedes para asigir la remisión de sus familiares a otros centros asistenciales del país. Mi madre es una paciente, Marielena Rodríguez Sarmiento, de 53 años de edad. Una paciente usuaria de la EPS Comparta subsidiado. El día 27 de abril ingresa al Hospital San Vicente de Arauca con diagnóstico de CEA de vejiga, anemia secundaria y coagulopatía crónica. Ella presenta hemorragias masivas a través del estoma porque tiene una uretero y leostomía. Ella orina a través del estoma hace 17 años. Presentando hemorragias, como le dije, anemizantes, requiriendo ya en este último ingreso seis unidades de sangre, los cuales son momentáneas la recuperación porque posterior a esto vuelve a sangrar y requiere nuevamente transfusiones sanguíneas. El 28 de abril, el primer día de salida de ingreso, el especialista decide referir a urología oncológica, pero desde entonces Comparta EPS no da respuesta. Desde el 16 de mayo del presente año la remitieron a otro hospital del país, pero hasta el momento la EPS Comparta no la ha autorizado. El 16 de mayo del presente año la paciente se complica, se descompensa hemodinámicamente y deciden actualizar remisión donde solicitan transporte aéreo medicalizado, pero ni aún así sale la paciente. Hablando con los especialistas, la vida de mi mamá se está deteriorando cada día más, puesto que, como lo indican, requiere de un tercer nivel y de urología oncológica, los cuales el hospital no cuenta. Hasta el momento el hospital está dando los cuidados pertinentes para las complicaciones, más no se está tratando la causa. Mientras que no se trate la causa, no vamos a resolver. Según la familiar, la EPS Comparta solo le entrega una bitácora a nivel nacional. Comparta que estamos a la espera, lo que me dan es la bitácora, donde está siendo comentada en la red nacional y que aún no tiene disponibilidad, cupo a nivel nacional. La última respuesta de la jefe en Comparta Administrativo es que el Centro Nacional de Cancerología estaba por realizar una cotización para así ellos hacer un depósito previo y recibir a mi mami. O sea que la salud de mi mami depende de un depósito de la EPS Comparta. Otro de los calvarios que vive es doña Nancy Marleni Correa, con la EPS Comparta, que desde el 29 de abril le dieron su remisión y hasta el momento no ha tenido respuesta. La problemática es que tenemos una paciente en el hospital desde el día 29 de abril, es una paciente renal terminal, entró porque tiene un problema cardíaco, el especialista la envía para hospital de tercer nivel para un cateterismo urgente que necesita y esta es la hora y Comparta lo único que ha hecho es mamarnos gallos y no ha respondido. Hasta el momento la EPS Comparta solo le dice que su familiar será examinado por un cardiólogo. Lo último que dijeron el viernes que me dijeron era que la iba a revisar un cardiólogo y el mismo cardiólogo la iba a remitir para Yopal y el viernes si la recogieron en el hospital, la llevaron a que el cardiólogo la mirara y el cardiólogo dio su diagnóstico y la remitió para un hospital hospital de tercer nivel y eso son horas y nos dicen mañana, esperen mañana y nada. A la protesta en la EPS de Comparta también se suma a esta persona que hasta con tutela a favor, aún no tiene respuesta por parte de esta EPS. Yo quiero apoyar aquí a esta gente para ver si nos colaboran a nosotros también porque tenemos una situación con mi mamá que ya tenemos más de un año luchando para poder, digamos, la cita médica para Bucaramanga, pero ellos dicen que espere, espere 15 días, estamos esperando más de 15 días y no nos solucionan nada. Entonces nosotros necesitamos para mi mamá que nos solucionen los problemas. Un juez de la República falló una acción de tutela a favor de la familia para que remitieran a su familiar, pero aún no tiene respuesta. Sí, ya nosotros tenemos la tutela y tenemos sindicato y tenemos todo, ya iba a la alcaldía, también me dijeron que fuera a la alcaldía, iba a la alcaldía, todas esas cosas y no quieren solucionar las cosas. Los familiares le hicieron un llamado a la EPS de Comparta para que les dé la remisión a sus seres queridos lo más pronto posible. Nosotros le llamaba a Comparta que se porte en serio y que sea una persona responsable, así porque ahorita hay mucha gente que estamos pasando por esas situaciones y no quiero que pase lo mismo que me ha pasado a mí, que le pasen a otra persona. Miren, mi mamá todavía está enferma y ella no puede caminar, a veces camina y se le viene la orina, entonces nosotros necesitamos que nos colabore a ver cómo podemos hacer para que la lleven para Bucaramanga, la remite. Esta es la radiografía que se vive diariamente con los afiliados de la EPS Comparta todos los días en el departamento de Arauca. Y de 27 mil millones de pesos de déficit del Hospital San Vicente de Arauca hoy se ha reducido a 9 mil millones de pesos. En cuatro años tendrá que quedar en cero el Hospital San Vicente de Arauca ante el Ministerio de Hacienda. Para el presidente de la EPS Departamental, Manuel Calderón, se siente orgulloso que solo son 9 mil millones de pesos de déficit del Hospital San Vicente de Arauca porque anteriormente eran 27 mil millones de pesos. El déficit de 9 mil, yo diría, yo estoy orgulloso que son 9 mil. Acuérdese que cuando iniciamos el proceso del programa de saneamiento fiscal, las deudas eran de 27 mil millones de pesos. Ese sería literalmente el déficit. Decirle que si a bien, en medio de las inmensas dificultades, se ha venido cubriendo ese tema de esos pasivos y que ya en este momento estén en 9 mil millones de pesos, eso indicaría. Incluso cuando se suscribió el plan, cuando fue aprobado el plan, estábamos en 22 mil millones de pasivos. Con esfuerzo, con recursos propios que ha hecho la entidad, ha logrado que hoy esté un pasivo de 9 mil millones de pesos. Según Manuel Calderón, secretario de Hacienda Departamental, el centro asistencial tendrá que seguir reduciendo este déficit durante cuatro años. Sí, claro, hay una gran posibilidad. Yo siempre lo he dicho, si a bien es una voluntad de todos. Yo me ratifico en lo que quizás, en la primera entrevista que tuvimos con usted, incluso que miramos que yo les decía que desde el vigilante en adelante es importante para que el Hospital San Vicente salga adelante. Es una entidad industrial y comercial la cual genera ingresos, lo que quiere decir que tiene una gran posibilidad, obviamente, que salga adelante. Yo, personalmente, y como gobierno departamental nos sentimos orgullosos, si a bien estaba para dos cosas, que era para la intervención, o en el peor de sus casos, la liquidación, hoy, mal que bien, la capital araucana cuenta con un hospital donde darle respuesta a las necesidades más apremiantes, porque sería muy triste que la capital araucana no cuente con un hospital y aún más cuando nosotros nos enfermamos de cualquier cosa y lo primero que buscamos es el hospital. Yo pienso que el esfuerzo que se ha hecho ha valido la pena y valdrá la pena. Si a bien es para cinco años el programa de saneamiento fiscal, llevamos un año. Eso indicaría que son cuatro años que todavía faltan para que se logre a tener punto de equilibrio. Para el jefe de las finanzas del departamento de Arauca, falta seguir reorganizando el Hospital San Vicente en materia del personal. Es bien sabido que cuando iniciamos eran más de 750 personas y que se ha venido haciendo una, digamos, una reestructuración, una reorganización del tema de personal y pues de todas maneras, si a bien es necesario, pues hay que seguramente mirar. La Junta Directiva específicamente le hizo cerca de 19 recomendaciones, la cual hemos venido incluso evaluando, mirando, si se han cumplido o si no se han cumplido. Y pues también incluso los sindicatos han hecho un trabajo importante, el de hacer vigilancia y hacer control sobre este tema de cómo es la funcionalidad del hospital. Por lo tanto, el Gobierno Humanizando el Desarrollo hemos hecho ese ejercicio, que esto es de todos y entre todos. Todas las juntas directivas he invitado a los sindicatos para que entre todos sepamos qué decisiones se están tomando y que todas vayan en beneficio de la entidad y por supuesto que se traslade en beneficio de los araucanos. El compromiso ante el Ministerio de Hacienda es que en cuatro años debe quedar en cero el déficit del Hospital San Vicente de Arauca. Los invitamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El 31 de mayo, Arauquita se vise de gala para el concierto en homenaje a mamá, al ser especial que nos dio la vida. Y juntos, vamos a disfrutar en familia de la presentación especial de los artistas de Yo me llamo, Joan Sebastián. Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma. Y Vicente Fernández. Solo falta un millón de primades. Quienes llegan con todos sus éxitos para una noche inolvidable. Y de la Voskits 2019, Valentina, la princesita de las tarimas. El concierto en homenaje a mamá es este 31 de mayo, desde las 8 de la noche en el Centro de Integración Ciudadana. Boletería en la sede de la caja. Desde 20 mil pesos por persona. Cupo limitado. Porque las fechas especiales las celebras junto a Confiar. En Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. Te han dicho de mí. El Concejal de Arauca, Óscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Y la guerrilla del ELN dinamitó el holoducto Caño Limón Coveñas en la vereda La Pica, en el municipio de Arauquita. Tropas del Ejército Nacional se encuentran en el lugar para ingresar los técnicos de Ecopetrol para su reparación. Nuevamente fue dinamitado el holoducto Caño Limón Coveñas en el departamento de Arauca. Así lo confirmó el comandante de la Fuerza Tarea Quirón del Ejército Nacional en esta región del país. En kilómetro 24 más 500 se realizó otro atentado contra el holoducto Caño Limón Coveñas. Nuevamente, como siempre lo he expresado, es un atentado contra el pueblo colombiano porque afectan la riqueza de nuestra nación. De todas maneras que no es el simple atentado al holoducto sino un atentado contra todo el pueblo colombiano. El alto oficial confirmó que desde la semana pasada el holoducto Bicentenario sigue sin bombeo debido a una protesta que se presenta. Sí señor, precisamente hoy se encuentra en una reunión en el municipio de Fortún con el propósito de conciliar para que se desarrolle lo más pronto posible este tipo de trabajos. Las tropas del Ejército Nacional llegaron a la vereda La Pica en Arauquita para cordonar el área y puedan ingresar los técnicos de Ecopetrol. Las tropas están prácticamente minutos después de estos atentados porque ustedes saben que está totalmente cubierto. Las tropas están en el lugar y el atentado es atribuido a la Comisión Camilo Sin Fuegos del ELN. En lo que va corrido del año se han presentado 12 atentados contra los holoductos en el departamento de Arauca. Llevamos 12 atentados, uno contra el holoducto Bicentenario, once contra el holoducto Caño Limón Coveña. Los atentados terroristas contra el holoducto Caño Limón Coveña se han responsabilizado a las guerrillas del ELN que delinquen esta región del país. Y el concejal ponente del proyecto del superávit espera que la Comisión Primera retome nuevamente la sesión para el estudio de dicho proyecto. La ponencia se encuentra con el voto positivo por ser aprobado por los demás integrantes. A la expectativa a los concejales del municipio de Arauca por la sesión de la Comisión Primera donde se debate el superávit del municipio capital por más de 50 mil millones de pesos, el 23 de mayo sería el día clave. Ya mañana se cumplen los plazos para que la Comisión convoque o retome la Comisión para darle el respectivo debate a la ponencia de la cual soy responsable. Esperemos que mañana cumplan porque se quedó la sesión abierta desde la semana pasada para retomarla el día de mañana y pues ojalá que ellos tengan la voluntad de iniciar el respectivo debate de la ponencia porque es que la ponencia ya se encuentra leída. Entonces debemos someterla a discusión y obviamente a su respectiva aprobación. La concejal ponente del proyecto del superávit, Liliana Sánchez, invitó a la comunidad para que asistan a la sesión. Aprovecho una vez más para invitar a la comunidad a los dolientes de esos proyectos que nos acompañan, que nos acompañan en el recinto a partir de las 9 y media, 10 de la mañana. Pues la verdad, Carlitos, estamos en la expectativa de que mis compañeros mañana tengan la voluntad, mis compañeros de comisión tengan la voluntad de retomarla una vez termine la plenaria porque es que mañana va a venir mucha comunidad, los dolientes de esos proyectos y pues esperemos que no sigan jugando con los tiempos ni con la comunidad porque mañana desde muy temprano hay varios sectores que se van a encontrar aquí en el recinto para estar pendiente qué va a pasar con la comisión. Para la concejal ponente preocupa que los cuatro concejales de la comisión no inicien la sesión en las horas de la mañana por la asistencia de la comunidad. Ellos pueden hacerlo en la mañana, pueden hacerlo en la tarde, pero el caso es que mañana desde muy temprano va a estar la comunidad acá pues esperando que la comisión retome en horas de la mañana, pues sabemos que la comisión se sesiona en horas de la mañana, pero como se encuentra abierta se puede retomar en la tarde, pero es que ya no hay motivos por el cual la comisión siga dejándola abierta. Ya la administración municipal le ha dado respuesta a los requerimientos que un concejal de la comisión le ha hecho a la administración. La líder política aseguró que la sesión primera del Consejo de Arauca debe retomar la sesión el día 23 de mayo. Mañana la tienen que retomar, el caso es que no sigan dejándola abierta porque mañana tienen que retomarla, porque se quedó abierta hasta el día de mañana 23, una vez termina la plenaria. Obviamente tiene que retomarla mañana, el caso es que no la sigan dejando abierta y dilatando los tiempos. Algunos concejales de Arauca invitaron a la comunidad para que asistan a este debate y se den cuenta quiénes son los concejales que no quieren que se apruebe este proyecto. Pues deberíamos preocuparnos todos, acá no es la preocupación de la ponente, tampoco es la preocupación de la ponente de los recursos que van en beneficio a estos sectores y a esas comunidades, sino que las comunidades también dolientes de Villa del Maestro, los ganaderos que siempre han querido tener un frigo matadero en funcionamiento y en buen estado, también hay unos recursos que los ganaderos se acerquen también, que siempre han estado y han manifestado la preocupación y el abandono en que se encuentra el frigo matadero, hay unos recursos para invertirlos, esperamos que ellos también nos acompañen. Todos los sectores, ahí se va a invertir también en el barrio San Luis, en unas calles que están terribles en el barrio San Luis, se piensan recuperar todos estos sectores de Villa del Maestro, a todas esas comunidades que tienen o que se van a ver beneficiadas con estos recursos, hacerles un llamado, todos somos dolientes de los recursos que hay para estos sectores, entonces hacerles el llamado que se acerquen y nos acompañen el día de mañana. Desde las horas de la mañana del 23 de mayo se inicia este gran debate de la aprobación en comisión del proyecto del Superávit por 57 mil millones de pesos. Y los líderes comunales del municipio de Arauca solicitaron al Procurador Regional de Arauca acompañamiento en la sesión de la Comisión Primera donde se debate el presupuesto. También solicitaron a la comunidad asistir al debate. Líderes comunales del municipio de Arauca le oficiaron al Procurador Regional de Arauca para que haga acompañamiento a la sesión de la Comisión Primera donde se debate el Superávit. Es importante que contemos con la presencia del Ministerio Público como la Procuraduría y la personería también porque lo que se quiere es que haya una participación de parte de la comunidad de parte de los líderes que estamos inquietos en saber sobre la aprobación o no aprobación del presupuesto pero antes de eso pues que surta los efectos de la participación de la comunidad. Entonces por eso queremos que el señor Procurador nos acompañe en el día de mañana voy a esta hora a radicar un oficio al señor Procurador solicitándole la asistencia y lo estamos haciendo como dirigentes comunales del municipio de Arauca. Para el líder comunal de Arauca Carlos Alberto Anzola estos recursos son importantes para el desarrollo de la capital araucana. Estos recursos son muy importantes son muy importantes que se aprueben porque hay recursos que vienen por ejemplo para mitigar las familias en zona de riesgo para reubicar esas familias que están en alto riesgo y se requieren la aprobación de estos recursos. También hay unos recursos importantes para el tema de mejoramiento de vías en el caso de algunos sectores donde son intransitables vienen para el mejoramiento de las vías vienen para el mejoramiento de la educación entonces es muy importante que se surtan los trámites legales de discusión y luego la aprobación de parte de los honorables concejales para que la comunidad pueda desarrollarse mediante el aprovechamiento de estos recursos en los proyectos que están establecidos entonces es importante que surtan estos trámites y que haya la participación activa de parte de la comunidad. Según Carlos Anzola los concejales deben de ponerse de acuerdo y aprobar este proyecto como aprobaron el del alumbrado público. Ese llamado que le hacemos a los honorables concejales para que pues juiciosamente así como se hizo en el tema del alumbrado público que todos los 15 se pusieron de acuerdo pues así también en este en este proyecto del superávit porque ahí está en juego es el pueblo araucano no no cuatro ni cinco ni 15 concejales no está en juego el desarrollo de Arauca en gran parte entonces por eso es nuestra inquietud y nuestra preocupación para participar activamente en el día de mañana y poder pues que nos den también la participación porque a veces no podemos participar porque no se colocan de acuerdo o no sé no sé cuál será el inconveniente que han tenido para que los el proyecto de superávit surta los los trámites que establece la ley y también la participación de la comunidad. También invitó a toda la comunidad gremios a estar unidos este 23 de mayo el día que se debate el superávit en el consejo de Arauca en esta situación debemos de estar unidos tanto presidentes de junta como ediles y también la comunidad los comerciantes los líderes comunitarios las madres cabezas de familia o sea a mí me parece que aquí tenemos que unirnos todos para tratar de ayudar no para entorpecer ni para estar en contra de nada sino para tratar de ayudar de conseguir un camino que conduzca a la aprobación de esos recursos pero antes que surta los efectos de ley trámites y discusión que se tiene por parte del consejo y si lo van a por decir si no pasa el presupuesto pues también que haya la que haya por lo menos la participación y que la aclaración por qué no se apruebe el presupuesto porque es que hace dos años cuando se hizo no se dio ninguna justificación pero sin embargo pues no se terminó hundiendo el presupuesto por último el líder comunal afirmó que cuando no se aprueban los presupuestos por el consejo el desarrollo de Arauca queda estancado cada vez que se hunde el presupuesto pues se aleja más el desarrollo del municipio de Arauca porque no se tiene que esperar nuevamente para volver otra vez a hacer los trámites en sesiones cada tres meses para volver nuevamente a hacer el mismo trámite entonces a mí me parece que aquí ha faltado un poquito más de voluntad también y también de seriedad de parte de algunos concejales porque la verdad no lo vemos las razones justificadas no lo han mostrado para que este presupuesto no pase y ya se está terminando ya se está terminando el tiempo estamos en la agonía del tiempo esperamos de que mañana poder que la comunidad participe activamente y nosotros como direcciones comunales pues también con la comunidad aquí en el recinto del consejo municipal solo esperan los comunales que el nuevo procurador regional de Arauca los acompañe en la sesión en el consejo de Arauca los invitamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana el 31 de mayo Arauquita se vise de gala para el concierto en homenaje a mamá al ser especial que nos dio la vida y juntos vamos a disfrutar en familia de la presentación especial de los artistas de Yo Me Llamo Joan Sebastián hoy nos amaremos hoy navegaremos con el alma y Vicente Fernández solo falta un millón de primades quienes llegan con todos sus éxitos para una noche inolvidable y de la Voskits 2019 Valentina la princesita de las tarimas el concierto en homenaje a mamá es este 31 de mayo desde las 8 de la noche en el centro de integración ciudadana boletería en la sede de la caja desde 20 mil pesos por persona cupón limitado porque las fechas especiales las celebras junto a confiar en confiar sabemos lo que quieres vigilado super subsidio te han dicho de mí el concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco la empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar su empresa mi empresa nuestra empresa Inicia la carrera por la gobernación de Arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente y cuatro proyectos fueron aprobados en las sesiones extraordinarias en la asamblea departamental el superávit por 78 mil millones de pesos fue aprobado para la culminación de algunas obras y dotaciones con gran éxito fue clasurada las sesiones extraordinarias de la asamblea departamental porque allí se aprobó el superávit de la gobernación de Arauca durante 15 días estuvieron los diputados sesionando bueno yo creo que el balance es muy positivo fueron 15 días de sesiones extraordinarias es el segundo periodo cuatro proyectos que fueron presentados que fueron debatidos al seno de la asamblea que surtieron algunas modificaciones pero también que se convirtieron en ordenanza del departamento unos recursos de contracréditos que lo que solicitaba el gobierno era que se permitiera contracreditar unos recursos por temas de priorización de algunos proyectos que por alguna razón licencias no se pudieron ejecutar entonces que los trasladáramos a otros sectores y es acá donde se le apropiaron 700 millones de pesos a una adicional de una vía allí en las Yedes a Muracos las Camas a la Florida para que ese sector de Sabana de esos ganaderos y de esos pobladores pues puedan tener un mejor acceso el presidente de la asamblea departamental de Arauca les aprobó el proyecto de la reestructuración orgánica del hospital de Saravena también hay un proyecto que es el proyecto que solicitaba reestructurar la planta del hospital del Sarare un proyecto que fue aprobado por la asamblea se le entregaron los mecanismos y las herramientas al señor director y a la junta directiva para que avancen en ese proceso de reestructuración y también pues el recurso de vigencias expiradas que siempre lo hemos dicho es la mejor oportunidad para que se le cancelen los recursos a esos contratistas y genere dinámica económica en el departamento uno de los proyectos más importantes que se debatió en el seno de la asamblea departamental fue el superávit que superó los 70 mil millones de pesos yo creo que el balance que queremos entregar es en torno principalmente al proyecto de superávit un proyecto que inicialmente llegó por 67 mil millones de pesos que fue modificado que se le agregaron más de 3 mil millones en el segundo debate por lo tanto supera los 75 mil millones de pesos de acá van los recursos para construir la unidad de cuidados intensivos en el hospital del Sarare creo que es un proyecto extraordinario que lo necesita el departamento de Arauca y ahí pues debo agradecer al señor gobernador a su equipo y a cada uno de los diputados que hayan respaldado esta iniciativa este es un proyecto que va a evitar que siga pasando ese paseo de la muerte donde muchos araucanos han muerto en los hospitales esperando una remisión esperando que se les consiga una UCI en el interior del país una segunda ventaja de este proyecto es que muchos araucanos se van a poder vincular laboralmente en esta en esta unidad de cuidados intensivos tenemos profesionales especializados en nuestro departamento que no han podido insertarse en algún espacio laboral y tercero que eso le va a dar la viabilidad financiera le va a dar viabilidad administrativa a la entidad y por lo tanto cada día puede ser más autosuficiente o autosostenible y en el futuro pues tiene que depender en menor proporción de los recursos que sean girados de la gobernación el líder político afirmó que también se aprobaron recursos para equipos biomédicos para los hospitales adscritos a la S Moreno y Clavijo los recursos que se aprobaron de más de 3 mil millones de pesos para renovar equipos biomédicos en la red de salud de primer nivel a cargo de la Moreno y Clavijo hay unos unos equipos ya en estos centros de salud que no corresponden a la necesidad del pueblo araucano que no corresponden a la prestación del servicio que están obsoletos que están deteriorados y que requieren de ser renovados entonces con estos recursos en el municipio de Tame en Fortule en Arauquita en Cravo Norte se van a reemplazar durante el segundo periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental se aprobaron cuatro proyectos presentados por el gobierno departamental y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten mañana jueves a partir de las 6 y 30 pm feliz noche para todos La Lupa Araucana de la Asamblea Departamental